A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, la ciba a todas sus amigas como un col. La bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la castigo con mi riki. Baby toma, dos jolis, en un paso de lintan, toma vueltas con patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el asus dando vueltas con mi queen, no la mide pítate el motín. Wiki toma, toma, ta que dale coma, ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma, con sus posiciones parece de goma, a mi me encanta cuando llama pa' que yo y me la coma. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la castigo con mi riki. La bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, en la cama una salvaje, la castigo con mi riki. Una bellaca, chingamos en la sala y en la maca, recostados de la butaca, encima de todas las vacas, cinco doce para el sistema y media flaca, y te meto toda la noche, onten cuatro mami pero en tacas. De Giuseppe y yo soy el que la reparta, tos el peti, me roncan de mujeres y andan con beti espagueti, me recuerdo aquel día en que yo te metí, apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equis. La bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la castigo con mi riki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta, me voy en la disco, tú te pegas y te afincas, te trincas y brinca, brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido, que las redondas se disuelven tu sistema. El opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo, el efecto secundario es efectivo, masivo, yo nunca me fatigo, cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. La bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la castigo con mi riki. Conmigo está seguro y no con los bobos aquellos, recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello, yo no camello, yo sigo lindo sin tener un sello, a tu gata la otro bella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas, ella siempre le escupe porque no cabe completo, y mala mía baby que mi bicho es sin querer. La bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, cena bella con afriki, tona friki, friki, en la cama una salvaje, la castigo con mi riki. Dímalo Johnny, jossic, la secuencia. Saldo falseto,北ito, nosotros somos otro nivel, la nueva generación, dicho y hecho.